La civilización es algo vulnerable. Un capricho de las circunstancias. En cualquier momento, una mariposa bate las alas y el capricho se va al traste. Harran, una ciudad entera borrada del mapa. Los que se quedaron no tuvieron ninguna posibilidad. Las mejores mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus Harran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios, lo bastante valientes o desesperados, para viajar por los peligrosos yermos. Se les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora, es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia. Y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí, cambiará el futuro... de forma irreversible. La ciudad aislada del mundo exterior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2036 15 años después de la caída 15 años después de Harran, supongo 15 años después de la caída 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 al menú. Tenemos el diario con las misiones principales, instalaciones, actividades y desafíos. Bueno, misiones. Y aquí tenemos los objetivos anteriores. Tenemos un inventario, armas, accesorios y consumibles y las herramientas. Y el equipo que lleva puesto. Y una mochila con recursos de maestro artesano, munición, varios y piezas de artesanía. Tenemos el menú que acabamos de ver, el de creación. Que tenemos, bueno, todos, accesorios, consumibles y munición. Tenemos solo dos árboles de habilidad, por lo que parece. Son pocos árboles, me parece a mí. Y cada árbol tiene pocas opciones. Y los coleccionables, que nada, no sirven para nada realmente. Y la lista de consejos, cómo se hacen las cosas. En principio no parece muy complicado. Venga, que ya casi estamos. Ya está. Venga. Vaya. Alguien se ha montado una buena choza. Parece que en el jardín no hay nada. Ah, sí, ahí. Ah, está adentro. Intentaré colarme por aquí. Tú revisa el otro lado. Coge lo que nos pueda servir. Claro. Revisar el otro lado. Vacío. Vacío. ¿Cómo no? ¿Y él? Supongo que para confeccionar ropa. Nada. Nada por aquí. ¿Qué manera más rara tiene de recoger los objetos? Cinco años después, ¿quién recuerda a Harran? Es un coleccionable de artefactos. Vamos a ver. ¿Acaso queda alguna esperanza para miles de personas atrapadas en Harran? Han pasado cinco años desde que la ciudad de Harran fuese aislada del resto del mundo. Los residentes que creían haber hallado refugio del virus se vieron aprisionados en una trampa mortal. En una pugna por sobrevivir sin ayuda del exterior. ¿Por qué le ha dado el mundo la espalda a Harran? ¿Se puede borrar de la historia una ciudad antaño floreciente con miles de residentes? Pues lo intentaron. Incluso uno de los finales del primer juego era una bomba nuclear que podías explotar. En medio de Harran o a las afueras, pero... Querían llevarla al centro de Harran para explotarla. Cerrado. Así que sí que quisieron borrar la ciudad entera del mapa. Ratas. Sí, hay ratas. Creo que es hora de que nos despidamos. ¿Por qué? Me estás empezando a preocupar. Y ya sabes el dicho. Si empiezas a preocuparte por alguien, significa que es hora de irse. No, de eso nada. No nos vamos. Si me deja, no me voy. A ver. ¿Puedo seguir? Sí, nada. Me voy a ir. A no ser que aquí no haya nada. Resina. Arroz. Y ahora sí. Ah, ¿y esto qué es? Baila como si fuera el fin del mundo. Lo tenemos en los coleccionables, ¿no? Esa cosa no se guardan. Me pregunto qué tal estaba el vino. ¿Qué tal estaba el vino? ¿A quién le has hecho vudú? Me suena de algo. ¿Y a esto lo llamaban arte? Por aquí hay bastantes cosas. Chatarra. ¿Qué hay ahí abajo? Ah, zona... Es un escondite. Una zona segura. Área de sigilo, lo llaman. Pero nada. Cero. Vale, ya me estoy imaginando lo que pasa aquí. Para eso era la fiesta. Por eso lo llaman la fiesta del fin del mundo. Se suicidaron todos. Se vieron atrapados... Y se suicidaron todos. Un desgarrador. Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Han muerto bajo sus propias condiciones. Esperemos tener la misma suerte. Aiden, yo voy a mirar arriba. Tú échale un ojo al jardín. ¿Vale? Vale. Vale. Vale, por aquí. Aquí me faltaron cosas. Algo de chatarra. Y ahora sí. Vamos a seguir por aquí. Y vamos al jardín, como decía. Spike. Aunque no parece... Ah, sí. Aquí. Aquí hay cosas. Dejaron hasta una foto de ellos. Al menos estaban juntos. Tenía mucha clase. Mi querida Mary. Siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí, debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de huir. Aiden. Ven. Mira esto. ¿Cómo has subido hasta ahí? No recuerdo haber visto escaleras. Eso van a ser las puertas, ¿no? Porque ahí yo estuve. Sí, son las puertas. Y ahora, ¿dónde está la escalera? Aquí está. Qué pedazo de casa que tenían, ¿eh? Paneles solares. Pues parece que no hay nada. Vamos a hablar con Spike. A ver. Siéntate, colega. Para ti. ¿Un regalo? Uno caído del cielo, para ser exactos. Lo acabo de encontrar bajo el cadáver del dueño. Pero a ti te hará mejor servicio. Toma. Se le ha ido el gas. Vaya, el niño tiene el paladar fino. Que te lo bebas. ¿Quién diría que el fin del mundo sería tan tranquilo? Bueno, hasta que cae la noche. Pues también es verdad. Ojalá Crane hubiera podido ver esto. ¿Quién? Da igual. He rastreado al tipo ese. ¿De qué tipo hablas? No tengo ni idea de quién está hablando. ¿Qué? ¿Qué tipo? No te hagas el tonto. Te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Walsh. Sé de alguien que le conoce. ¿Qué tipo? ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? El tipo está en Viledore. Dice saber cosas sobre Walsh. Viledore. Entonces estoy cerca, ¿eh? Bueno, tengo que pedirte un favor. ¿Te importa llevar esto a Gary? Te pilla de paso. No les tienen cariño a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Está bien, pero me debes una. Si solo fuera una... Bueno, ¿qué pasa con el tipo ese? He hablado con él por la radio. No me dijo su nombre. Parece que oculta algo. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 megahercios. Espera noticias tuyas. ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo mencionó, pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo de persona. ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Eres un viejalés al que le gusta meterme prisa y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia, la loca. Oye, oye, que no está loca. Jane es un poco... Así, como impulsiva, pero... Siempre se anda metiendo en problemas. Pero si vieras qué pedazo de... Oye, para el carro. Es todavía demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres. Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa y viviremos en ella. Nadie nos va a separar. Y dejaré de dar vueltas como un tonto. Un brindis por eso. ¿Y qué pasa con el tal Wals? ¿Es familiar tuyo o algo? No. ¿Qué va? Entonces, ¿por qué le buscas? ¿Me lo contarás algún día? Sí, algún día. Bueno, me tengo que ir. ¿Cuándo volveremos a vernos? ¿En otros dos años? Puede ser. Cuídate, tío. Espero que encuentres a ese tal Wals. O a quien sea que busques. Y recuerda. Frecuencia 140-200 MHz al amanecer. Te estará esperando. Vale, pues ya sabemos cuál es el objetivo del personaje. Encontrar a un tal Wals. Que algo le ha hecho. Y no sabemos quién es ni por qué. Tenemos que llegar a la antena. Otra cosa rara es que no les gustan los peregrinos. Si se supone que son las personas que conectan las diferentes zonas, son los únicos que se riegan a pasar de una zona a otra. Así que debería ser lo contrario. No debería ser personas que no... Mantén el tab para comprobar tu objetivo. Vale. Deberían ser personas al contrario. Que... Que fueran buscadas y que se les pagara para pasar objetos de un lado a otro. O información. Que yo creo que la información aquí debería ser muy importante. Miel y manzanilla. ¿Será la única forma de crear las medicinas? Porque cuando estemos en la ciudad... También habrá panales de abejas. Para recoger miel. Vale, tenemos que llegar hasta ahí. Eh... Supongo que sabrá nadar. Así que vamos a intentarlo. Sí. Me parece que aquí abajo no hay nada. Por cierto, a ver... ¿Cómo me pongo yo? Ah, ahora. Por si acaso. Ah, mira. Ahí, justamente. El primer zombie. Mordedores. Botón izquierdo, ataque rápido. ¿Y la patada? Sí, también se puede. Y se puede matar a alguien con patadas, igual que en el otro. Y no tienen nada. Son zombies pobertones. Vale, creo... Que había por aquí. A ver. No. Me pareció haber visto una colmena, pero no. Martillo de fontanero. Menos daño. Mira, y este tiene dos huecos para colocarle mejoras. No quiero malgastarlo. Así que... Ah, mira. Aquí hay una col... Una colmena. A ver. Miel. Siguen ahí las colmenas. ¿Puede ser que después de un rato... Vuelva a tener miel de nuevo? Vuelva a tener una colmena. 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 Más manzanilla ahí detrás Y hay cosas ahí también Voy a buscarlas ahora Cigarrillo, manzanilla Por aquí también había Alcohol Otra colmena Yo creo que ya está por aquí Ah, no, aquí hay algo Claro, aquí es todo un bosque Puede haber cualquier cosa tirada en cualquier sitio Otro zombie No le puedo aplastar la cabeza como en el otro ¿Estará dentro de las habilidades? A ver Agarre fintas Patada rápida No voy a estar, ya verás Qué pena, era una de las cosas que más me gustaban del otro juego No voy a estar Una pena Otra cosa que veo Que aquí hay Al menos aquí Quizá en la ciudad haya más Pero al menos aquí hay No hay muchas cosas que se puedan examinar En el otro podía examinarlo todo Y estaba lleno de cosas por todas partes Por ejemplo Todas estas maletas en el otro se podían abrir Hay que subir por ahí Vale, ¿se podrá llegar a esa carretera? Ay, mira No, hacia allá No, no se va a poder llegar hasta ahí No, no se puede Vale Vale, vamos a seguir ¿Y por aquí? Vale Ah, se agarra ¿Puedo subir arriba? Sí Pues nada No hacía falta subir por Por el autobús ese que está ahí Es que aquí a lo mejor hay cosas Esto está lleno No sé si liarme a tortas con todo Poco a poco Porque estos son puntos Ahora a ver Quizá sea más fácil Empezar desde el otro lado Ah, se les puede coger por la espalda Bien Pues puede ser que todo eso se les pueda coger por la espalda El arma está casi rota Mmm, vale Vale Rota Rota Ah, están de pie todos ya Bueno, no, no todos Vale, a ver Vale, a ver Eso de pillarlos por la espalda Es solo cuando Ay Yo quería subir arriba Solo es Cuando los pillas por sorpresa O en cualquier momento Si los pillas por la espalda Se puede hacer No De a mí que solo es cuando los pillas por sorpresa No se puede No se puede hacer No se puede hacer No, no se puede hacer No Vale, supongo que todo esto me estará dando puntos de habilidad Puntos de combate No, no me está dando nada, me da a mí Entonces estoy perdiendo el tiempo Chatarra Lo saqué fuera No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, vamos a esperar a que se recargue la resistencia Ahora Se me va a romper Vale, lo que no sé es si En algunos casos, en algunas armas se pueden reparar Igual que en el primer juego o no O todas las armas una vez que se rompan Se acabó Ah, este está mirando para acá Así los pillo No, 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 no No, 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 no Tres Pues no se saca mucho de aquí Y si encima no sacas puntos Puntos de experiencia Puntos de experiencia eso es una mano parecía una mano era un trozo de un trozo de tela a ver, voy a crear ¿cuántos puedo crear? tres ¿cuántas? ¿dónde están las medicinas? ¿dónde están las medicinas? ¿cómo sé cuántas tengo? aquí cinco a ver si no me caigo no tiro línea no ¿qué es lo que estás haciendo? te empiezas no no Ay, hay otro zombie. Ay, ¿le podré pegar una patada y tirarlo? No es que haya sido muy espectacular, pero bueno. Ahí hay algo, al lado de la casa. El objetivo está ahí. Pues sí que estaban... Has aumentado tu destreza en parkour. Y has ganado el primer punto de habilidad. Pues sí que se estaban contando, ¿no? Entonces a lo mejor las de combate sí que se están contando. Salto de altura te permite alcanzar salientes más elevados si mantienes pulsado el espacio mientras salta. Pon el cursor sobre un icono de habilidad para leer su descripción. Vale, esto es lo de siempre. Y el siguiente reduce el daño de la caída y mantiene el ímpetu o agarre firme que sube la última cornisa, incluso aunque no se quede resistencia. Bueno, eso puede ser útil si te quedas justo arriba sin resistencia. Ahora sí se están contando. Ahora veo que sí que se cuentan, pero solo las de... Solo las de parkour. Ahí está. Estas sí se están contando. Pero estas no. Así que no ha servido de nada matar a todos los zombies. Ya es de noche. Es hora de buscar un escondite donde pasar la noche. No es que vaya a encontrar nada mejor. Esta es la casa que vimos desde abajo. Y ahí hay algo. ¿Puedo caerme? No creo que pase nada. Ahí. Joyas. A ver, ¿qué tenemos? Aparte de la colmena esta. Bien. Podríamos llegar desde esta roca hasta este saliente para entrar. ¿Por qué se marcan las farolas? Sí se marcan. Pero no parece que se puede hacer nada. A lo mejor se pueden romper. Ah, ahí. ¿Qué co... ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¿Y eso? Ese bicho es nuevo. Algunos enemigos utilizan ataques poderosos que causan un daño masivo y que pueden derribarte. Cuando un enemigo esté a punto de utilizar un ataque poderoso, su barra de salud empezará a parpadear en color rojo. Esquiva para evitar el impacto. Listo. Listo, se acabó el salto. Y ahora esto. ¡Ah, la resistencia! ¡Ah, la resistencia! Me ha faltado muy poco. Ah, tampoco ha sido para tanto, ¿eh? No exagere. Trofeo de infectado. A ver. Aquí. Recurso raro. Premio por derrotar a un infectado muy poco común. No tengo linterna. Descuartizadora rudimentaria. Vale, ya que el otro está a punto de... ...verse... Voy a utilizar esta. Chatarra. ¿Qué más? Y... Tenemos luz. Supongo que esto ya será una zona segura. Bueno, antes de entrar... ...habrá algo interesante por los alrededores. Nada, excepto la manzanilla. ...ya que acaba de aparecer por aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Nada. Pues voy a entrar. ¿Llegará desde aquí? ¿O se dará el tortazo? Sí que llega. La estación de retransmisión debería estar por aquí. ¿Llegará desde aquí? ¿Qué pasa? Cerrada ¿Qué más? Aquí hay unas huellas Alguien la ha movido Y no hace mucho La han movido Vale, ahora vamos por ahí Porque está claro que es ahí dentro Y el piso inferior Como se llega Porque esto está cerrado, ¿no? Qué raro Hay unas escaleras Ah, solo se podrá abrir por el otro lado la puerta ¿Está la puerta? Ah, claro, ahí está Solo se abre por este lado Ahora sí A ver ¿Me acuerdas? Empujamos el armario Zona segura Acaba de desbloquear la primera zona segura Aumentando así tu red de puntos de reaparición Todas las zonas seguras están equipadas con luz ultravioleta Lo que garantiza la seguridad por la noche Además, todas las zonas seguras ofrecen un acceso a un lugar de descanso Donde puedes cambiar La fase diurna y nocturna Y al almacén de Aiden Vamos, es exactamente igual que el primero La estación de retransmisión Garrote Y supongo que hay que esperar hasta la madrugada Y el alijo estará vacío Una recompensa Bueno A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nada, vamos a seguir Esperamos que se haga de día Y luego utilizamos la radio Aiden Aiden va a ver ¿Vamos a escaparnos o qué? Pero, ¿ahora? No, cuando no se acaban ciegos No te fastidia Necesitamos suministros Todo está listo Qué tranquilo está esto ¿Dónde está todo el mundo? ¿Será que están muertos? Eres un imbécil Vamos Ya Todo va a ir bien Todo va a ir bien Todo va a ir bien Espera Espera Esto no nos va a traer nada bueno ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad Tranquila Nos dejarán marchar Aidy Tengo miedo Estoy aquí Conmigo estás a salvo Lo sé Haz lo que te diga Fácil ¿Lo ves, hermanita? Aunque intenten separarnos Siempre nos encontraremos el uno al otro ¡Aidy! ¡Aidy! ¡Mía! ¡Aiden! Doctor Walts No lo lograremos Los militares llegarán en breve Espera Cerrad los ojos ¡El laboratorio está en llamas! ¡Aiden! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mía! ¡Mía! ¡Para irán! Ya sabemos por qué busca a Waltz. Es el Dr. Waltz que hacía experimentos con niños y hacía experimentos con él y con su hermana. Seguro que lo que quiere es encontrar a su hermana. Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike. Uf, lo tengo que recordar. Quiero querer 140-200. Aquí Aiden. Estoy en la frecuencia 1-4-0.2-0-0 megahercios. ¿Hola? Aiden. Sí. Se suponía que tenía que ponerme en contacto contigo. Creí que cambiaste de opinión. ¿Por qué andabas buscando a Waltz, peregrino? Porque él sabe el paradero de cierta persona. Se llama Mía. Hace 15 años estuvimos en el hospital juntos. Sé a quién estás buscando, Aiden. ¿Quieres saber por qué Waltz llevó a cabo esos experimentos en vosotros? ¿Por qué eres más fuerte y más resistente que otros? Tan solo quiero encontrar a Mía. He estado buscándola desde que abandoné el campamento para supervivientes. ¿Puedes ayudarme o no? Puede que sí. Reunámonos, peregrino. ¿Dónde y cuándo? En la entrada del metro que hay en la bahía. Ve a los túneles por una trampilla que el SAI dejó abierta. Allí nos vemos. Imagino que esto no me va a salir gratis. Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera. Llévame hasta New Paris y estamos en paz. Durante el camino te contaré todo lo que sé. Cambio y corto. ¡Espera! Al menos dime si está viva. Lo está. Tengo una reunión. Te veo luego, Aiden. ¿Los experimentos tendrán que ver con el virus? Ahí no puedo entrar. A no ser que haya algún sitio que esté roto. Así me caigo por ahí y me mato. A ver, por aquí no. Bueno, al menos no he tenido que subirme a esa antena. Hay un montón de referencias al primer juego. Está Spike. Han mencionado a Kyle Crane. Y ahora lo de subirse a las antenas. Pues bueno, no tengo que subirme a las antenas esta vez. No, no se puede, ¿no? Ah, pues sí que puede. Poder puede. A ver, sí. Ah, espera, 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 espera. Vale. Ya veo. Ya veo. Menos mal que bajé unos cuantos pisos. Solo con que esté colgado ahí ya baja la resistencia. Y una vez que se le acaba, cae. En los túneles del metro, venga. Vamos para allá. A ver si hay algo por aquí antes de tirarme por la tirorina. Ah, mira. Tenemos más miel y más manzanilla. Creo que la vida va subiendo poco a poco. Así que no hace falta... Si tienes tiempo, no hace falta gastar... ...ni ningún medicamento. Venga, vamos allá. Venga, cógete. No se quiere coger. Ahora. Es esto una iglesia, sí. Templo. Dios está muerto. Vale, parece que ya no sube más la vida, eh. Ahí es donde se queda. Voy a gastar... A ver, ¿dónde están las medicinas? Esto es para crear. Ah, es con la H, como siempre. No me deja. No. Yo creía que era así. No. 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 No, no. 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 La salud baja. Bueno, ahora cuando salga. Ahora eso es perdido. Libro cuarto. Aterriza en los mortiguadores para evitar el baño, lo de siempre. Selecciona la medicina y úsala. No me dice pulsate al botón. No me dirás que no puedo usar un botón, como siempre. Ah, espérate. Ahí. Y tiene que haber una forma de usarlo con una tecla. La H. Ah, ahora sí. Vale, por aquí parece que no hay nada. Tendré que ir al agua. Vale. Vale. Y ahí hay un camino. Ese camino es el que recorrí antes para subir a la torre. Sí. ¡Gracias! Plumas y trapos mojados, claro. Vale, algo más por aquí. Ahí se ha subido encima de la maleta. Ah, mira, estamos al otro lado. Vale, ya veo donde estoy. Aquí no hay alga que pueda coger para curarme. Tampoco veo que haya ningún mapa. ¿Me escuchas? Alto y claro. Eso significa que estás cerca. He cruzado el lago Anado. Entonces ya casi estás en los túneles. Hay una entrada. La única que le esté ahí dejó abierta al sellar la ciudad. Ya llego desde el otro lado. Date prisa. ¿Qué ocurre? ¡Corre! Ahora sí me están dando puntos por matar a los zombies. A ver, ¿aquí se puede entrar? Ni lo he mirado. Quizá por arriba. No, tampoco. Estos no se te quedan mirando desde abajo. Si te subes a un sitio alto se van... Se vuelven a su sitio. ¡Ay! Sé alguien que se va a caer. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Cáete. A ver qué les pasa cuando caen al agua. ¿Se van al fondo? ¿Flotan? Ay. No lo he pillado. Se caen al fondo. Ah, no. Flotan. Flotan. Ya. Ajá. No. No. Ah! No! Ah! Ah! Ah, ah! 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 Espero que haya abundancia de armas, porque las estoy malgastando con esta gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este juego por ahora es mucho más parado, mucho más lento que el anterior. Más tranquilo. A ver si este no me ve. Sí, me aristo. Ah, no te des la vuelta. Ah, no puedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ve igual. ¿Qué ha visto, no? Sí. ¡Suscríbete al canal! Ah, mira, por fin. Coche que se puede abrir. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si agastearse sirve de algo. ¡Gracias! No sirve de nada agacharme Voy a ir por las escaleras mejor A ver si lo pillo de espalda ¡Gracias! Vale, ¿a dónde tengo que llegar realmente? 36 ¡Ay, ay, ay! ¡Que se cae el tren! Vale, es por ahí Acuerda ¡Gracias! 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 Área de sigilo Vale, si está ahí Puede que haya que usarla Estoy entrando en los túneles Oye ¿Me escuchas? Nos vemos pronto Ya voy No, no hay nadie aquí Sigo sin tener linterna Que yo sepa Hola ¿Hay alguien ahí? Mierda Esto pinta mal Esto es una trampa Tiene pinta de trampa Me han llevado un sitio Parece un nido Pá, déjame Pá, déjame Pues no era una trampa, ¿eh? Ese cabrón me ha mordido. Un colérico. Hay un montón en las alcantarillas. Quiere que te haya puesto a la luz. Luego, tenemos que movernos. Resiste. ¿Se te pasará? ¡Sigue así! Aquí estáis. Hemos estado buscándoos. ¿Y qué hacemos con este? Yo creo que está muerto. No la lleva. ¡Vamos! No la lleva. ¿Qué están buscando? No tengo la llave. ¡Lo juro! La llave. ¿La llave de qué? Mira, una linterna. Por fin tengo una linterna. ¡Que lo largues todo ya, joder! Estoy diciendo la verdad. No tengo la llave. La destruí. Lo hice todo yo solo. El jefe se encargará de soltarle la lengua. ¿Dónde está? ¡Hablo! Y este lado no se puede romper. Se tiene que poner romper. ¡Ahora! Vale, ya. ¡No! ¡Ahora! 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 Manual del Viejo Mundo Y unas tabajas ¿Qué es el manual? ¿Es un coleccionable? No Ah, por ahí Voy a por el jefe Ha hecho mucho ruido Día que estabas muerto ¿Dónde escondiste la llave, chaval? No sé de qué estás hablando Déjale marchar ¿Quién nos va a obligar? ¿Tú? Me encantaría verlo Venga, vamos Vale Bloqueo perfecto Mantener pulsado el botón derecho para bloquear Bloqueando el último momento para realizar un bloqueo perfecto El bloqueo perfecto aturde a un enemigo Lo que le deja vulnerable durante un breve periodo de tiempo Tienen más Disfruta de los golpes, hijo de puta No te va a gustar lo que dices Venga, un punto de habilidad del combate La única que puedo usar es patada de salto Que te permite dar una patada al saltar sobre un obstáculo o un enemigo distraído Vale Vamos allá No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar No te va a gustar lo que nos va a gustar Esta es la puerta por la que no podía entrar antes Sí, ahora voy Primero a recoger objetos Y dinero Vale, parece que ya está ¿Quién era ese? No hay tiempo Tengo algo para ti La llave ¿La llave de qué? La llave de acceso De ese ahí Los pacificadores Ellos la encontraron No podemos perderla ¿Me vas a decir qué le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está mía? Irás al Ojo de Pez Allí preguntarás por una niña llamada Lawan Dásela Con esto y su ayuda lo descubrirás Lo descubrirás todo ¿Me has entendido? No, protege la llave Si Wals le echa el guante en la ciudad entera Todos morirán Wals, ¿es que está aquí? Sí Ya vienen ¿Oyes eso? Son renegados ¡Huye! Iremos juntos Toma Vamos Vale, a ver cuántos son Utiliza saltar para aumentar tu movilidad En encuentros de combate Corre hacia un obstáculo a un enemigo aturdido Y mantén para saltar Eso es lo que hemos aprendido antes Vale, vamos a probar otra vez Cuerme a pensar con el tiempo y lucha A ver qué es una manmpada Si esANA ¡Huye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Son tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Colérico! ¡Gracias! ¡Tenemos que correr! ¡Vamos de aquí, joder! ¿Estás ahí? ¿Tienes mi llave? ¡Es Walsh! ¡Tenemos que huir! ¡Pero John le estaba buscando! ¡Ese idiota te matará si te encuentra! ¡Dylan! ¡Métete en el conducto de ventilación! ¡Por aquí! ¡Tú primero! ¡Ahora cierra! ¡Va a cerrar! ¡Ya verás! ¡Y se queda de ahí! ¡Ahí está! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo sabía! ¡No puede hacerse con la llave! ¡Déjame salir! ¡Ojo de Beth! ¡Ve! ¡Aquí está el traidor! ¡Hola! ¡Hola, Dylan! ¡Hola, Dios! ¡Que se vaya! ¿Por qué le has traicionado? ¡Esa llave no es tuya! ¡No puedes! ¿Dónde está? ¡Aquí! Lo siento. ¿Por qué está todo borroso? Porque... te estás muriendo. Antes de la caída, mi abuelo criaba caballos. Eran preciosos, de razas poco comunes. Los adoraba. Un día, su caballo favorito se cayó y se partió la pierna. Yo creía que el abuelo le ayudaría. Pero entonces... se sacó la pistola y se la puso en la cabeza al animal. Me dijo que era por su bien. Y apretó el gatillo. Me puse a gritar. Deseé que mi abuelo se muriese. Pero años después comprendí... que es necesario... cumplir con el deber. No necesitas otra elección, amigo mío. ¡Lugro! ¡Alguien aquí! ¡En el conducto de ventilación! ¡Acapadlo! ¡Va a correr! ¡Va! ¡Va! ¿Y ahora por dónde? ¡Va! 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 ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?